Buenas tardes, otra vez aquí con Mía, caminando un rato en el cerro, ahora sí me metí más al cerro, ando nerviosita porque, mente mía, uno no sabe que se tope pero es una vereda y se ve tranquila pero ya nos vamos a regresar, ahí anda un fulano y bueno aquí en medio del cerro pues está cañón, lo bueno es que la mía es bastante territorial, el fulano parece ser que se mete a hacer del baño, ay no, de veras bueno hasta aquí lo dejo para no traer el celular en la mano y ahorita Mía y yo nos vamos a regresar